Un diputado del Departamento de Arauca le salió al paso a las afirmaciones de las autoridades del Departamento de Arauca y al Procurador Regional de Arauca sobre que los políticos no son los únicos corruptos, también los entes de control lo son. La situación del hacinamiento carcelario es en todo el país y Arauca no escapa de ello. Nosotros tenemos una trayectoria hace muchísimo tiempo en que la estación transitoria de la policía departamental como el centro de reclusión o la cárcel municipal está abarrotada de presos. Lo que quiere decir y esto amerita conscientemente en ejercer una orientación no solamente desde la institucionalidad política sino también de los entes de control que nos ayuden a través del gobierno nacional a orientar una inversión loable y de una vez por todas que sea fundamental para acabar con ese problema de hacinamiento que eso raya con la humanidad, con la dignidad, con la salubridad y con tantos problemas que tenemos como actualmente el tema de la pandemia. Y ayer le hicimos un reclamo al Coronel y al Procurador en ese sentido de que no nos visualicen a nosotros como los responsables o los culpables o que simplemente nosotros en el futuro podemos ir allá. También ellos tienen la misma culpabilidad o también tienen las mismas condiciones de vulnerabilidad tanto el mismo Coronel como el mismo Procurador Departamental. El diputado de Arauca Hernando Pozo Parales dijo que en ese hotel no se puede adecuar el centro de detención transitorio. Ya la génesis del problema lo sabemos de que no se puede hacer este centro transitorio casalario ahí. Ahora lo que se quiere es hacer algo objetivo, bien planteado, bien determinado, instando al gobernador, al alcalde y al mismo gobierno nacional para que hagan una inversión de una vez por todas como lo amerita, como la justicia humana amerita tener un centro carcelario. Según el líder político, las estaciones de policías en el departamento de Arauca es un centro transitorio para los detenidos. Las estaciones de policías son transitorias, son de horas, ¿no? Pero el Ministerio de Justicia se ve abocado a tener mucha problemática. Ayer la fiscal decía aquí que hay 184 órdenes de captura que no las han podido emitir porque ¿a dónde los van a meter? El problema es más grave de lo que nosotros creemos, pero tampoco es meterle un centro transitorio acá al corazón de la ciudad. Oye, ¿y cómo va a vivir esa sociedad que está ahí alrededor? Que milenariamente han vivido ahí, que mucho tiempo vienen haciendo tejido social. Oye, gente que ha vivido en paz y tranquilidad por muchas generaciones y que se vea alterada para meterle una cárcel transitoria, eso no es justo. La pregunta mía es, oye, ¿quién entusiasmó a este señor dueño del hotel de las Tres Palmas a que hiciera una remodelación que va a costar 300, 400, 200 millones de pesos y que le dijo de palabra, hombre, construya ahí que yo le arriendo? Hay que tener mucho cuidado porque la administración pública no se hace de boca. El Procurador Regional de Arauca solo atacó a la Asamblea Departamental y tampoco da alguna solución del hacinamiento carcelario que se está presentando. Vino a eso seguramente, o creía que nosotros los que nos estábamos poniendo al tema, los que se está poniendo al tema es la comunidad y la sociedad y nosotros la estamos apoyando porque el pueblo no puede quejar solo. Ahora, sí amerita una discusión, sí amerita un replanteamiento de la inversión pública, sí amerita un estudio juicioso de lo que hay que hacer, pero hacerlo de una vez por todas y hacerlo bien hecho, no compañitos de agua tibia como siempre se ha hecho en este departamento. La Asamblea Departamental de Arauca buscará una concertación con el gobierno departamental para darle una pronta solución al hacinamiento carcelario que se está presentando en Arauca.